Presuntas irregularidades en la entrega de resolución para el permiso de ampliación del tragamonedas Torre Torre habrían sido evidenciados por regidor Emerson Nolasco. Los hechos irregulares se habrían registrado en la gerencia de seguridad ciudadana adscrita al área de defensa civil. Aquí hay una resolución del año 2017, la número 808, perteneciente al administrado Rosa María Jaramillo, perteneciente al negocio de lo que estamos viendo Torre Torre Torre, de las tragamonedas. Esta resolución salió el año 2017, la 808. Esta resolución le autoriza y se declara procedente el certificado de inspección técnica de seguridad de edificaciones de este negocio, en la avenida Giralde 133 y 137. Aquí ya está. Es decir, ya tiene certificación, tiene todo este negocio. Pero en el 2018, este negocio obtendría una resolución de forma irregular según Nolasco. Porque no tiene un trámite administrativo presentado a la institución municipal. No tiene un pago realizado a la institución municipal por los derechos. No tiene también, de acuerdo a la hoja del sistema de documentos administrativos, no está registrado. Y lo más grave es que esta resolución del año 2018 tiene una variación de la dirección correspondiente. En el año 2018, el 20 de agosto específicamente, acá está, sale esta resolución 2077, de fecha 20 de agosto. Sale con el mismo tenor, con todo lo demás, pero aquí hay un hecho que le agregan Calle Real 526. Es decir, esto tiene una salida a la Calle Real. En la primera resolución de defensa civil tiene la dirección en la avenida Giralde es número 333 y 337. Pero en esta resolución nueva sale con Calle Real 526. Es decir, hay una agregación al acto resolutivo y a esta certificación de defensa civil. Todos estos actuados por todo lo que he evidenciado son ilegales, de pleno derecho. Hecho que el gerente a estas alturas debió anular esta resolución. No solamente anular, someterse a todas las investigaciones del Ministerio Público, pues ya están en el Ministerio Público, y someterse a todas las investigaciones necesarias de quiénes son los artífices de esta fabricación, de esta resolución. Sin embargo, el expediente número 2531-1-S-2018 no le correspondería al negocio del tragamonedas. Por el contrario, le correspondería a otro contribuyente que solicitó el desistimiento de este expediente y que se habría utilizado para emitir la resolución para la ampliación del negocio modificando solo la dirección. En este acto resolutivo le ponen, visto el expediente 25311. Este número de expediente no le corresponde a esta señora, a este negocio Torre, Torre, Slope Palacio. No le corresponde este número de expediente. Esto. No le corresponde. Asimismo, los que tendrían conocimiento del hecho serían los titulares de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Víctor Hugo Muñoz Laurente. Y del área de Defensa Civil, la ingeniera Pilar Apomaita Ross. El expediente 25311 al día de hoy también ha desaparecido. Es decir, se ha perdido de la Gerencia de Seguridad Ciudadana del área de Defensa Civil. Entonces estamos frente a un hecho que llama la atención por la ilegalidad, por los hechos que ya se encuentran en el Ministerio Público, de desaparecer todas las resoluciones, todo el expediente administrativo. Además, estarían tratando de desaparecer la documentación que confirmaría el accionar de estos funcionarios según Emerson Nolasco. Sin embargo, el caso ya se encuentra en el Ministerio Público en proceso de investigación. Además, Nolasco detalla cuáles serían los presuntos delitos que se habrían cometido. Hablando pues del hecho ya ilegal de matificación de documentos, delitos contra la administración pública, colusión, que se habrían coludido para poder fabricar esta resolución. Esto es una fábrica. Y si estamos notando este hecho, ¿cuántos casos más habrá?